Música 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 Es el llame, tengo una campesina, es el llame Chup, 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 chup Y a Colombia, Colombia, me llevo con mi acudación Chante, chante, nos movemos al mismo de la señora Es el chanel, es el chanel Chante, 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 es el chanel De Colombia hasta la China ¡China! 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 Es el chanel, es el chanel Es el chanel, es el chanel Es el chanel, es el chanel De Colombia hasta la China ¡Gracias! 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 ¡Gracias!